Con decirte que ahorita nos enteramos que las cenizas de mi papá siguen ahí en la funeraria y que no han ido poniendo. José Joel confiesa que las cenizas de José José en Miami siguen estando en la funeraria. Durante su entrevista en el programa de primera mano, el hijo mayor de José José recordó varias etapas en la vida de su padre, así como de los momentos más fuertes tras su partida. José Joel fue cuestionado sobre la existencia de un testamento, a lo que hizo referencia mencionando que sabía de uno que data de hace 10 años, cuando Mónic era representante del príncipe de la canción. En este sentido, sobre la hija de Sara Salazar, contrario a lo que se esperaba, Pepito, como se le conoce al también músico, relató que siempre llevó una relación muy buena con ella. No sabemos, se habló de un testamento y esto tendrá más de 10 años, que se habló de un testamento. Todavía estaba Mónica al cargo de la carrera de mi papá. La hija mayor de Sara. La hija mayor de Sara, con las dos, pero con ella tengo una relación muy bonita, muy bonita mi hermana, sabes, o sea, se hace muy, muy, muy bien. También llegamos a platicar justamente, pues, de eso, ¿no? Oye, Mónic, ¿qué onda? Mi papá habla de un testamento, sabemos de algún testamento, pues es que es muy cerrado, pues es que no dice nada, pero si hay un testamento que se hizo con el abogado Huasha Huasha, que al día de hoy parece que ya falleció, por eso es que el testamento, si existe, sigue volando. Por eso es que las aritas lo siguen buscando, si no es que ya lo encontraron y ya le metieron mano. Así mismo, explicó que queda en segundo plano saber si existe o no una herencia, pues ahora lo más importante es saber en qué condiciones partió su progenitor. Te digo, eso para nosotros, y hago el paréntesis, pasa a segundo plano. Ahorita hablamos de eso, por supuesto que sí, pero ahorita lo que estamos buscando nosotros es que se haga justicia, es el de alguna manera saber en qué condiciones terminó sus días mi papá. No lo sabes. La señora Sara, que volvemos a lo mismo, si ya se les olvidó, se los repito, en Estados Unidos desgraciadamente la ley es tan, digo, desgraciadamente para nosotros en este momento, la ley es tan severa que si está afirmado que la viuda del difunto sigue viva, ¿me entiendes? Tiene completo poder sobre el cuerpo del difunto. Entonces eso fue con lo que más nos topamos, eso fue lo que más nos frenó el poder nos traer a mi papá de manera completa como queríamos, porque lo que decía la señora. Y un día decía azul, y otro día amarillo, y otro día verde, y así nos traía brincando a todos. Entonces, en base a eso… Expresó que no se les permitió practicar una autopsia, al tiempo que compartió que se enteraron que las cenizas del cantante siguen en la funeraria de Miami. Nadie las ha reclamado. No se nos permitió, este, una autopsia, por supuesto. No se nos permitió, pues pues porque la señora dice que no, y alégale. O sea, podemos alegar, pero se tiene que abrir un juicio en donde hay que decir que la señora está, no, con las facultades, y demás, y cuánto bueno con decirte que ahorita nos enteramos que las cenizas de mi papá siguen ahí en la funeraria y que no ha ido con ella. ¿Me entiendes? O sea, dices, bueno, entonces, ¿para qué tanta maldad? Oye, Pepe. También contó que pensó que los restos de su papá no vendrían a México. Adicionalmente, compartió lo ocurrido en el consulado de México en Miami. Ah, eso fue una historia también. Sí o no lo pensaste. Pero por supuesto, por supuesto, porque, te repito, ya de los últimos encuentros por teléfono que tenemos con el campamento de ellas, es que a lo mejor y entonces la señora viendo la tempestad que ya tenían encima, sí soltaba el cuerpo entero. Pero ya después nos enteramos que fue una última jodienda de ellas, porque en lo que sí, no, sí, no, ya lo estaban incinerando. En donde habíamos acordado, es que son tantas cosas, Gus, hay que platicar, vamos a regresar a esto, pero hay que platicar de ese primer encuentro en el consulado. Ya que Sarita es presionada a tenernos que dar la cara tres días después de estar peregrinando por todos lados, nos juntamos en el consulado, donde para no hacerles el cuento largo, llegamos a un acuerdo, a una minuta firmada por el consul. Un acuerdo, un contrato de caballeros, que se le llama, en donde se establecía claramente que José José entero a México y enterrado aquí. Que la señora, que así quedamos y estamos, por favor, sí, perfecto. Al día siguiente, que es la funeraria, ah, bueno, perdón, obviamente, a cambio de salir y decir que salvemos al mundo, ¿sabes? Y el beso y el abrazo. Por supuesto, y nos tuvimos que amarrar uno y poner el otro de moño, claro, claro, y decir, órale, todo sea porque nos lo llevamos y eso es por mi papá y va, y va, y va, y va, órale. Pues amanecemos, ¿no? Con que este, la lista de invitados que nosotros teníamos para ese evento funerario en Miami, estaba siendo rechazada porque amaneció Sarita, la niña diciendo, no, no, esta gente yo no sé quién es y no entran. Yo, Carollo, Jorge Reynoso, mi familia de Las Vegas, o sea, éramos seis, ¿me entiendes? ¿No te hicieron entrar por atrás, es verdad eso? No, 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 o sea, yo sí entré bien, pero a toda esta gente, ¿sabes? Se les tuvo que decir, por favor, no atiendan, no queremos que se les haga la, 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 la grosería. Porque esta niña está otra vez montada en su macho, dije, no, no, estos no entran, mi familia que venía, o sea, mi familia cercana que venía de Las Vegas, por supuesto que entraron, les dije, esta es mi familia, quítate, vienen a ver a mi papá, ¿no? Que ahí estaba muy, muy, muy emperifullado el Miguel Garrocho. Ah, sí. Oye, el Miguel Garrocho, después me mandaron recados que él no tenía nada que ver. Le iba a ver si tú eres el que aconsejaste hacer todas estas fregaderas, ¿sí o no? Pues sí, pues sí, pues ahí estaba, ¿sí me entiendes? Él estuvo también en esa, en esa, en esa junta. Él llegó a decir, perdonen, la, la, este, la, la familia viene tarde, una hora después llegaron. Bueno, o sea, ¿sabes? La falta de respeto para el consulado, para el gobierno mexicano, para el público, para la prensa, o sea, no, al día de hoy creo que no entienden quién es José José, jamás se enteraron de quién es José José, más allá de ser mi papá, ¿sabes? José José es, es de todos y para todos a nivel continental, pero bueno, sí. Las cenizas, las cenizas. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, bueno, es que todo tiene que ver. Sí, sí, sí. Porque el, 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 exactamente, exactamente, porque ya, para esa segunda vez que nosotros salimos otra vez a todos los medios, incluso hay memes ahorita donde le hago a Sarita, ya, ya bájale porque otra vez, y se me avienta, digo, no, 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 ya, porque ahí ya habían cambiado la minuta que habíamos logrado la otra noche. Ahí ya era, no, 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 aquí se va a cremar y aquí se va a quedar y a lo mejor se lo llevan. Y así nos aventamos toda la funeraria. En la noche nos juntamos, este, Jimmy, Sarita, Marisol, Javier, yo, y entró una, una quinta persona que era el, que era el amigo de la familia, que resulta ser que era el abogado, ¿no? Este, un tal Goldman, Goldman, no sé qué, entró con la espada desenvainada, muy mamila, diciendo yo soy aquel, que no sé qué, y ya que empezamos a platicar, pues empezó a dar cuenta que nosotros estamos en la mejor disposición. Inclusive acabó procurando que Sarita soltara el cuerpo y por favor y date cuenta y que no sé qué. Sarita algo trae encima, mi hermana, ok, no te vea la cara, o sea, no te vea la cara por culpa, por lo que quieras y mando, o sea, no hay manera de que te vea la cara y está en pastilla, así me entiendes, o sea, es otra, a mí. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.